Gracias. 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 Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia del Consejo de Gobierno para el día de hoy martes. En la mesa principal nos acompaña el señor Presidente de la República, don Guillermo Solís Rivera, el Ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, el Ministro de Comunicación, don Mauricio Herrera. Escucharemos así el mensaje del señor Presidente. Gracias. 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 Muy buenas tardes para todas y para todos. La semana pasada, en el marco del Consejo de Gobierno, solicité, avalado por este, un informe a la señora Ministra de Cultura y Juventud, la doctora Elizabeth Fonseca Corrales, sobre lo acontecido en el marco del Festival Internacional de las Artes 2015. Esta actividad que resultó envuelta en una crisis sin precedentes en estas lides del festival fue ampliamente analizada por los medios de comunicación y conocemos de las valoraciones negativas que han producido y los impactos en ese mismo sentido en diversas comunidades del Valle Central. Sin embargo, consideré necesario, así lo expresé aquí en conferencia de prensa, solicitar a la señora Ministra un informe detallado de lo que ha acontecido, con el fin de informar el proceso de toma de decisiones que he resuelto a partir del mismo informe. Este informe se presentó ayer en horas de la tarde, según lo que se había solicitado. La decisión que se toma a partir de ese informe es destituir a los viceministros, perdón, a los viceministros, sí, a los viceministros administrativo y de cultura, señor Alfredo Chavarría y Luis Carlos Amador, quienes son los responsables directos, lo fueron del festival, y solicitar la renuncia de la señora Ministra, doña Elizabeth Fonseca Corrales, quien aceptó la solicitud y renunció a finales de la mañana de hoy. Esta decisión nos vendrá acompañada de una decisión respecto de la transición hacia la designación del nuevo titular o de la nueva titular de la cartera, que se tomará en el transcurso de las próximas 24 horas. El informe de la señora exministra, tal y como fue indicado hace ocho días, será colocado en la página web de la Presidencia de la República a partir de las 14 horas de hoy, en su forma intacta, tal y como fue presentado por la señora Ministra, de manera tal que ustedes tendrán acceso a ese documento a partir de esa hora. Creo que eso es todo lo que tengo que informar de este Consejo de Gobierno. Vamos a iniciar un periodo de preguntas, levantando las manos, colegas, Canal 6, CRO y Amelia, Mundo CR, sucesivamente Nación. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, Oscar. ¿Por qué hasta hoy toma la decisión, con respecto al equipo de cultura, si usted mismo semanas atrás había admitido y le reconoció a la misma Elizabeth Fonseca, que ella era la responsable directa de lo que ocurrió con el Festival Internacional de las Artes? ¿Y quién va a responder por los cientos de millones de colones que se gastaron en el fracaso del FIA 2015? Bueno, tal y como lo indiqué, porque le solicité a la señora Ministra la renuncia a partir de hoy, porque fue anoche, en la tarde, o a las horas de la tarde de ayer, que recibí el informe en donde ella puntualizaba lo que, a su juicio, había sido la evolución de la crisis que llevó a la fallida realización del FIA. No fue hasta entonces que tuvo un documento fehaciente, que fue el que solicité precisamente para tomar esa decisión con fundamento. Hay investigaciones en curso, de parte de la Contraloría General de la República, y me parece que es allí en donde deben aclararse en todos los extremos los procesos de administración en cualquiera de los casos. ¿Y eso para evitar que ella pueda ser dispuesta al plenario hoy en la tarde? Vamos a ver, Óscar. Fue ayer en la tarde que recibí el informe, trabajamos toda la noche para analizarlo, hoy en la mañana tuvimos Consejo de Gobierno, y en el momento en que se toma esa decisión, es lo más pronto posible después de la presentación del informe. Aquí no ha habido ninguna conspiración para impedir que doña Elizabeth declare, que además podrá hacerlo como ciudadana, si se lo solicita así la Asamblea Legislativa. Yo no he recibido la renuncia de don Carlos Obregón, lo he señalado así desde el fin de semana, no existe una renuncia de don Carlos Obregón recibida por la Presidencia de la República, o por mí en particular, con respecto al proceso de designación de la persona que se encargue del ministerio, sí se tomará a más tardar, o se designará a más tardar en las próximas 24 horas. Amel Herrera, punto com. Sí, con mucho gusto. Don Inti Picado fue destituido ayer por doña Elizabeth, ustedes lo podrán ver en el informe, ella tomó la decisión antes de enviarme el informe mismo, en atención a sus potestades como ministra, cesó al señor Picado, y con respecto al perfil de la persona, aspiro que sea una persona que tenga un conocimiento amplio de la actividad artística, que esté enterada de la situación actual del ministerio, y que tenga la disponibilidad de asumir esta responsabilidad tan importante en un momento de transición como el que tenemos a la vista. Continuamos con las consultas, Nación, Mundo Cerebro para continuar. Nación. Buenas tardes. ¿Qué medidas se van a tomar para que la próxima jerarca de cultura pueda efectivamente encaminar varios procesos, porque no son solamente el fío, que están en riesgo de... No me queda claro exactamente por qué la ministra, no sé qué es la dificultad de las cargas, ¿Cuáles son las responsabilidades directas de la cárcel? Y en tercer lugar, ¿cuáles ideas se van a tomar en cuanto a la preparación, digamos, de varios años económicos y a los trabajos que se tuvieron a través de esta labor? ¿Esto se funciona? Muy bien, con mucho gusto. Sobre las medidas hacia adelante, entramos ahora en una fase que he llamado de transición, también es una fase de normalización. Hay sectores que han quedado lesionados por lo ocurrido en el FIA, hay comunidades que están justificadamente lesionadas por las actividades que no se realizaron según lo que se había previsto, hay sectores económicos y culturales que no fueron atendidos adecuadamente y todo esto tiene que ser primero registrado, ya hay trabajos avanzados por las propias comunidades artísticas del país que han hecho un trabajo de valoración que me parece muy valioso y que forman parte de los diferentes documentos que se han hecho circular en redes y entre los colectivos. Creo que hay que atender esas situaciones de forma tal que las personas que integren el nuevo equipo de trabajo en la jerarquía del Ministerio de Cultura tengan la posibilidad de llevar adelante el Plan Nacional de Desarrollo tal y como fue aprobado y los compromisos que en su momento fueron asumidos en el marco de la campaña para este sector. Yo quiero señalar que continúa invariable el compromiso de esta Administración con la cultura y queremos que hacia adelante estas nuevas jerarquías del Ministerio sean capaces de cumplir con esa tarea. También he de señalar, para tranquilidad y para serenidad de todos quienes funcionan en el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, que aunque habrá los cambios indispensables en los despachos correspondientes, en los cargos de confianza necesarios para que se puedan generar condiciones de gobernabilidad en este periodo que continúa, se estaban manteniendo todas las decisiones en lo que toca a direcciones de instituciones adscritas y miembros de juntas directivas de estas instituciones. Esto es un proceso que continúa con normalidad, por lo tanto solicito a todas esas personas que por favor se mantengan en sus cargos, sabiendo que se les hará llegar muy pronto las directrices de trabajo que realizarán esas entidades. Sobre el tema de la responsabilidad de la Ministra no cabe ninguna duda, en diferentes ocasiones señalé ante los medios de comunicación que me parecía muy valiente doña Elizabeth, manteniéndose en el cargo para asumir las consecuencias que esa responsabilidad política conllevaba. Lo hizo hasta el último momento y la solicitud que le planteé de renuncia tiene que ver precisamente con hacer valer ese principio que ella misma defendió. Y finalmente, sobre la reparación de daños, insisto que hay una investigación en curso en la Contraloría General de la República, podrá haber otras que se establezcan desde otras instancias contraloras y en ese marco se enfrentarán todas las consecuencias que esto conlleve. He de señalar, porque usted bien lo dice, que el Ministerio continúa trabajando, hay un día después, esto no se detiene, la marcha del Ministerio, hay compromisos asumidos que tienen que ser cuidadosamente administrados, está el festival, bueno, está Enamorarte, está el festival del libro, la feria del libro, es decir, hay una serie de actividades que tienen que ser desarrolladas y por lo tanto corresponde a la nueva administración tomar las decisiones para que este proyecto, estos procesos puedan continuar. Mauricio, Mundo CR. Buenas tardes, Mauricio. La última pregunta, ¿qué es la que se ha hecho en la Fiscalía de Cultura? ¿A la Fiscalía de Cultura anunció una reformación de conciertos internacionales como la ley? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Fiscalía de la República? En el caso de la ley, ¿cuál está relacionado con la Fiscalía de la República? ¿Es un concierto que hay en sus pensos o se sigue en la programación de esta red de la ministra en el momento? Mire, entiendo que el único concierto que continúa pendiente, no sé si… ¿No hay cambios en ese sentido? ¿No hay… ¿Siguen todos? ¿Están programados todavía? ¿Están programados? Mire, entiendo que sí, pero no sé cuál va a ser el resultado, incluso hay fechas en alguno de esos conciertos, el de los tres, así es que habrá que esperar a que se realicen, no creo que no hay ningún cambio al respecto, pero bueno, en fin, esto es parte de lo que tendrá que analizarse. Yo creo que hay ahora un margen para que las nuevas autoridades atiendan todo ese tipo de consideraciones, valoren adecuadamente lo que corresponde y tomen las decisiones a partir de esa valoración distinta. ¿A la nueve? No está en la sala, Febe Cruz, Monumental. Don Luis, buenas tardes. ¿Por todo el punto de vista, ¿no crees que el acuerdo de la señora presidenta de Elizabeth, ha sido la responsable, pero también indica a la señora presidenta de la señora presidenta de la señora presidenta de la señora presidenta de la señora presidenta? No, no lo creo, Febe. Creo que si no hubiera hecho eso, hubiese castigado indebidamente a una funcionaria que, más allá del FIA, se portó de manera ejemplar. Dona Elizabeth Fonseca tiene una vida en el Ministerio de Cultura que trasciende en mucho las fronteras del FIA. Lamentablemente, el FIA fue una actividad fallida, pero también hay que reconocerle a ella una gran visión en lo que pensaba hacer en el Ministerio, tanto en cuanto a llevar la cultura mucho más allá del Valle Central, como construir centros culturales en comunidades que realmente están necesitando mucho de esos espacios. Y en ese sentido, habría sido indebido impedir que ella tuviera la posibilidad de rendir cuentas, como lo hizo, y de asumir, como también lo hizo, las responsabilidades políticas de su cargo. ¿Alguna otra consulta para finalizar? Colegas, ya los que preguntaron, vamos a darle oportunidad a los que no preguntaron. Elvis, del periódico CEBRE. Don Gerardo, por favor. Guillermo, de Prensa Libre. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí hay una responsabilidad de, en cuanto a los días, y esto nos ha visto, con la gente de las comunidades, la señora de la zona, que perdió hasta 600 mil colones invertidos. Me gustaría saber qué respuestas inmediatas han dado la actividad. Bueno, inmediatas, las que ya hemos tomado, las destituciones y la solicitud de renuncia, la integración de una administración de transición que atienda a estos requerimientos, he señalado que hay conciencia en la administración que se ha fallado frente a un colectivo muy amplio de artistas, artesanas, empresarias y empresarios, gobiernos locales, grupos comunales, municipalidades. O sea, hay una plena conciencia de la necesidad de retribuir en lo que se pueda y de compensar en lo necesario y lo que corresponda de acuerdo a la ley, si hubiera contratos de por medio, etcétera. No habrá de ninguna manera una acción que pueda lesionar esas responsabilidades que tiene la administración. Así es que mi respuesta a estos sectores es, muchos de los cuales ya han sido contactados, incluso por la propia señora ministra, doña Elizabeth, estuvo a costa conversando con la comunidad después de un hermoso concierto que dio la Orquesta Sinfónica Nacional, asumiendo plenamente ante ella lo que había correspondido y dio las disculpas del caso, pero entendemos que también puede haber daño material y eso será visto en su oportunidad. Presidente, voy a cambiarle el tema, no importa. No importa, sí señor. Alguna vez dijo Pío Baroja que en política lo difícil es hacer y cuando yo veo que usted se enfrenta a un directorio de la Asamblea Legislativa con la oposición, que hay ocho fracciones opositoras en el gobierno, que en la misma fracción suya hay cierta división, incluso el presupuesto del 2015 deja entrever una oposición de cierto sector. Yo digo, ¿cómo hace don Luis Guillermo? ¿Será cierto lo que Pío Baroja dijo, que en política es difícil hacer, sin embargo usted enfrenta el reto y cree que se puede hacer? Pues mire, yo creo que Pío Baroja, que era un escritor no solamente exquisito, sino sabio, no lo era más que don Isaac Felipe Azofeifa, cuando dijo aquello de que nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. Don Carlos Jiménez. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, Tocán. Aquí averiado, pero aquí estamos. Nos hace el favor de hacer un resumen de este nuevo periplo, viaje suyo, y realmente ¿cuáles son los beneficios que va a tener el país? Usted ya ha hecho varios viajes, bueno, y no se ven los logros a corto, mediano plazo. ¿Qué ofrece el próximo viaje suyo? Bueno, sobre los logros de los viajes anteriores, yo le rogaría que hable con el señor Ministro de Comercio Exterior, porque los tiene no solamente muy claros, sino muy bien registrados en términos de inversiones que se han realizado, nuevos impuestos, esos también vienen, nuevos empleos que se han generado y la importancia que han tenido para amalgamar en la comunidad internacional, incluidas las agencias financieras internacionales, la imagen de un país que rinde cuentas, de un país que es responsable, de un país que crece, de un país que es optimista y de un gobierno que ha asumido enteramente las responsabilidades que corresponden frente a la seguridad jurídica de los contratos, frente a las inversiones extranjeras directas, una visión de un país que se integra al mundo. Son centenares, y para no decir miles, pero centenares de empleos los que se han generado a partir de estas nuevas inversiones. No es que yo voy a mano alzada y convenzo al inversionista para que se venga aquí con 50 millones de dólares, aquí hay un trabajo de un equipo que a lo largo de mucho tiempo prepara las condiciones para que eso ocurra. De hecho, como lo he indicado, tanto aquí como fuera del país, la razón más importante por la cual la inversión extranjera directa viene a Costa Rica es por la calidad de su recurso humano, de su talento humano. Y eso no se improvisa, eso no es fruto de un gobierno, es fruto de una historia que a lo largo de muchos años permite que eso sea así. Entonces, yo creo que los viajes han sido exitosos, han tenido resultados concretos, esos resultados se han explicado y inciden en la calidad de las y los costarricenses fuera y dentro del gran área metropolitana. En este viaje en particular, el énfasis no va a estar en nuevas inversiones, sino en amalgamar las condiciones para que las actuales se mantengan, muchas de ellas, en momentos en que hay gran competitividad en otros mercados. A lo que me refiero es que más del 50% de las empresas que se encuentran establecidas en el país, que son inversiones extranjeras directas, que están en zona franca, más del 50% son reinversiones, es decir, son empresas que llegaron a Costa Rica y después han reinvertido una o más veces para permanecer en el país. Estas empresas representan más del 7% del Producto Interno Bruto, es decir, una cantidad de recursos equivalente a los que estamos invirtiendo en educación cada año. Y ese porcentaje equivale a más del 55% de nuestras exportaciones. Entonces, en este viaje que voy a visitar a más de, creo que son como 7 ciudades y más de 20 empresas, centros académicos donde hay inversión e investigación en ciencia y tecnología, tiene como objetivo dar cuenta a esas empresas y a la comunidad económica en las diferentes ciudades que voy a visitar, Atlanta, Raleigh, en Carolina del Norte, Chicago, Houston y Austin, Texas, de la calidad de la oferta costarricense y del compromiso de la administración que presido de continuar ofreciendo las condiciones necesarias para que estas empresas permanezcan en el país y amplíen sus inversiones. Y nuevamente señalo lo que ya dije, esto es fundamental en momentos en donde hay una gran competencia internacional para atraer a estas inversiones, muchas de las cuales son absolutamente esenciales para la generación de nuevas condiciones de inversión de otras fuentes que no son las que ya están aquí. Por ejemplo, el hecho de que la compañía Intel haya trasladado a Costa Rica su mega laboratorio y haya decidido entonces complementar el trabajo de manufactura de productos tecnológicos al diseño y a la investigación y desarrollo de productos nuevos, constituye un ámbito absolutamente innovador de la actividad de esa empresa que inmediatamente produjo como consecuencia la llegada de otras empresas con actividades similares. Ese es el resumen de lo que iré a hacer a Estados Unidos, a afirmar, a ratificar, a consolidar la presencia en Costa Rica de una importante cantidad de empresas de alta tecnología y de manufactura avanzada. Jarmon, de Prensa Libre. Buenas. Buenas tardes. Bueno, le voy a pedir al señor Ministro de la Presidencia que por favor nos aclare la… espero que nos informe sobre el resto de la agenda del Consejo de Gobierno. Bueno, sobre las 24 horas es 24 horas como máximo, espero que en menos de ese periodo y antes ciertamente de mi salida del país tengamos ya el anuncio de cuál es la decisión respecto de la jerarquía en el Ministerio, que como digo estará en una fase de transición. Sobre el tema de la Fiscalía lo que no ha habido es una resolución efectivamente del tema, el tema está en estudio y a eso es a lo que me referí. Señor Ministro. Gracias. Dos temas esenciales. Se vio… tuvimos una charla sobre los presupuestos por programas o los presupuestos basados no sólo en unas cuentas contables, sino en proyectos asociados a ellos. Esta es la tendencia que viene exigiéndose en el país desde hace muchísimos años, desde la promulgación de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, ya nos exigía como país buscar esto. Gobierno tras gobierno se ha pospuesto la tarea de poder identificar dónde va el dinero de los costarricenses puntualmente a cada proyecto y me parece que el Ministerio de Hacienda ha tomado las riendas de este asunto y quiere comenzar a implementarlo en el Gobierno de la República. Y esta es una excelente noticia para todos, que esperamos verla plasmada en la realidad muy pronto. Probablemente no en toda la administración pública, porque hacer esto no es sencillo, pero sí en algunos puntos focales relevantes. De esto estoy seguro que el Ministro de Hacienda les puede ampliar muchísimo más sobre lo que está haciendo en este sentido. Y el otro tema relevante fue el tema del transporte rápido en tren en el área metropolitana de Costa Rica. Hay un aval del Consejo Gobierno a considerar este proyecto como un proyecto prioritario de la administración y una decisión en la que se le insta a las diferentes administraciones públicas a colaborar con el INCOFER en la realización de este proyecto, lo cual también tiene una rama legislativa, que es el tema de la promoción de la Ley de Fortalecimiento del INCOFER en la Asamblea Legislativa, la cual ha sido mencionada por diferentes partidos políticos como un proyecto que podría ser prioritario para ellos. Todo esto dentro del marco de una visión integral del transporte público en el área metropolitana y más allá del transporte público también, del diseño urbanístico en el área metropolitana. Esta segunda o esta otra derivación es una parte más a largo plazo, pero que está siendo contemplada en esta decisión del Consejo Gobierno. Eme Peña, por favor. Don Luis. Don Luis, la gestión de un gobierno se divide en el manejo político y el manejo económico. Le pregunto, ¿está contento con el editorial de La Nación que le da la razón de que la parte que nos interesa, la gran mayoría, que es la parte económica, está bien, ha sido una buena gestión, lo ratifica el periódico La Nación en su editorial? Y quería consultarle quién queda a cargo de la nave, porque en algunas salidas no se ha comunicado muchas veces quién queda a cargo de la Presidencia de la República. Muchas gracias, don Jaime. Sí, con mucho gusto. Don Elio Fallas quedará como vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de la República. Con respecto a la parte económica, tal y como lo señalé en el discurso el primero de mayo, efectivamente siento que hay un reconocimiento a la estabilidad que se ha mantenido a lo largo de este periodo. Hay un reconocimiento también a la prontitud con que se han atendido algunas situaciones que en algún momento parecían amenazar esa estabilidad. Me refiero, por ejemplo, a la política monetaria que fue asumida por el Banco Central en el momento en que se producían turbulencias en los mercados al inicio de la gestión. También creo que los problemas mayores que demuestra la economía, el tema del desempleo, es un fenómeno más de naturaleza estructural que hay que atender a partir de consideraciones de mediano y largo plazo que no se pueden resolver fácilmente. Pero sí veo algunos signos muy prometedores, como por ejemplo el hecho de que el déficit fiscal no creciera en este último año, sino que se mantuviera en un 5.7% del PIB, que la inflación se redujera más bien a un nivel histórico sin precedentes en los últimos 40 años, que estuviéramos en un buen momento de atracción de inversiones, que será continuado con esta visita mía, que crezcan ya las tendencias del mercado turístico, que está creciendo a un ritmo entre el 8 y el 11%, dependiendo de cuáles sean las fuentes que uno utiliza, y que haya un reconocimiento importante del esfuerzo que ha hecho el gobierno para reducir el gasto, que ha incluido, por supuesto, no solamente acciones adoptadas por el propio gobierno cuando inició la gestión, 42 mil millones, los 221 mil rebajados por la Asamblea Legislativa, más los 61 mil millones adicionales que se introdujeron en los presupuestos extraordinarios. Así es que yo sí me siento satisfecho, creo que esa estabilidad, por una parte, y las perspectivas positivas de desarrollo y crecimiento, por la otra, indican una tendencia que, sumada a las expectativas de crecimiento del más del 4.1% en este año, constituyen un entorno adecuado para nuestro país. Muchas gracias, muy buenas tardes. Si tienen alguna consulta con don Sergio, colega, disculpe, es que el presidente ya debe retirarse. Los que tengan alguna consulta con don Sergio, podemos abordarla aquí por aparte. Con mucho gusto. Gracias, Óscar. Voy a hacer una declaración sobre esto porque es un tema importante y creo que puede haber interés en algunos de ustedes. Esta Administración siempre ha apoyado el proyecto de MIPIMES Turísticas, siempre. Hicimos un esfuerzo a lo largo de los últimos cinco meses para que este proyecto pudiera prosperar. Tanto el señor Ministro de la Presidencia, ex Ministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez, como el señor Ministro de Economía, don Wilmer Ramos, el ex Presidente Ejecutivo del ICT, don Randolph von Breyman, hicieron los mayores esfuerzos para dotar a los pequeños y medianos empresarios turísticos de condiciones adecuadas para que pudieran compensar los gastos en que incurrieron y las deudas que asumieron como parte del proceso que entre el 2008 y el 2011 afectó severamente a la industria turística del país. Estamos hablando de empresarios de la zona de La Fortuna y de otras partes del país que, inducidos por un informe excesivamente optimista, emanado del ICT y de la liberalidad de los bancos que estuvieron disponibles, dispuestos a prestar una cantidad muy grande de recursos sin adecuados respaldos, llevaron a muchas de estas empresas a situaciones imposibles desde el punto de vista financiero. Siempre estuvimos y continuamos apoyando esa iniciativa. Sin embargo, el proceso de debate de esta iniciativa llevó a lo que era una propuesta razonable, moderada, de intervención de diferentes fuentes que financiarían ese programa, particularmente la Banca de Desarrollo y el ICT, a un proyecto de ley que hoy no tiene nada que ver con el que habíamos apoyado originalmente, un proyecto de ley que además de manera bastante abrupta aparece en la Asamblea Legislativa en términos que, de admitirse cómo están, ponen en grave riesgo la banca de desarrollo e incluso pueden desnaturalizar su condición de banca de segundo piso. Tiene una serie de contenidos la ley que no fueron los que se habían acordado y que se fueron incorporando en el proceso en el marco de la Comisión Turística de Turismo de la Asamblea Legislativa. Entonces, seguimos apoyando el proyecto, pero no en esos términos, porque lo que hace ese proyecto en los términos actuales es socavar tanto la banca de desarrollo como los fondos del ICT que se requieren para las campañas de divulgación de Costa Rica en el exterior. Hemos tenido reuniones con las señores diputados que avalan el proyecto, hemos insistido con el señor ministro de Economía para que continúe disponible, él ha estado permanentemente participando en estas gestiones. Ustedes pueden hablar con don Welmer, les daré todas las explicaciones del caso. Hemos conversado con sectores productivos, hemos conversado con sectores de la banca y hay una generalizada opinión en cuanto a que de continuar el proyecto en los términos actuales, esto tendría un impacto muy negativo, tanto sobre la banca de desarrollo como sobre el ICT. Esa es la situación tal cual estaba. Bueno, en los términos que se habían provido, era una cosa bastante compleja, ponía límites de los montos hasta los cuales debían intervenir la banca de desarrollo y el ICT, condicionaba el apoyo a empresas que efectivamente fueran pequeñas y medianas, que tenían que certificarse así, las empresas tenían que haber invertido los recursos en plazos específicos, de años específicos, no era una cosa abierta. Se señalaba que… ¿qué más? Las… eran muchas condiciones, no se estaba hablando, por ejemplo, originalmente de que la banca de desarrollo comprara propiedades que ya estaban rematadas o estaban rematándose por los bancos, las asumiera y después se las entregara nuevamente a los antiguos propietarios. O sea, hay una serie de condiciones en el nuevo texto de la ley que no eran las que habíamos originalmente pactado. Esos son ejemplos de muchos otros que están ahí contenidos y que constituyen cambios a lo que nosotros considerábamos pertinente. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Está el ministro de la Presidencia por si tiene alguna pregunta. Un momento. Gracias. Gracias. Gracias.